Buenas noches Raúl y a todos los televidentes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien doctor, me parece que en la jornada de hoy se ha producido un hecho realmente histórico en la provincia de San Juan con la cosecha de los primeros 90 plantines en el predio de Campo Grande en Sarmiento, 90 plantines de cannabis medicinal, creo que es un momento importante doctor esto, ¿no? Sin ninguna duda es un hito para la provincia y para nosotros como empresa que recibimos un mandato de trabajar en pos de conseguir un producto medicinal que solucione problemas reales en muchas familias y mejore la calidad de vida de estos pacientes y hoy hemos empezado ya a concretar este camino con la cosecha de las primeras 90 plantas de cannabis destinado a extraer el aceite medicinal. Doctor, ¿y cuáles son las etapas que tienen que pasar como para que estos plantines ya se transformen en aceite y puedan llegar a los pacientes sanjuaninos? Bueno, hemos recorrido un largo camino, yo le agradezco la pregunta a Raúl, hemos recorrido un largo camino para llegar a este punto, pero todavía nos queda un recorrido importante porque una vez que empiecen a extraerse los aceites hay que someterlos a pruebas de estabilidad y de concentración de sustancias activas por parte de ANMAT que después de exhaustivos análisis que no son rápidos, a veces se toman 6, 8 meses, pueden llegar a autorizar la puesta en farmacia de un producto destinado a la salud y por lo tanto nosotros consideramos que antes del fin del año que viene no vamos a tener esa posibilidad puesto que esto es recién la primera cosecha, hay que poner a punto los procesos de extracción, hay que experimentar e investigar cuál es el mejor proceso de extracción que asegure la mejor calidad del producto, con un producto totalmente trazable y que permita después la habilitación por parte de la autoridad nacional para poner al servicio de los pacientes esta medicación. Así que si bien es cierto que hemos recorrido un largo camino, todavía nos queda un poco más y lo digo porque todos los días recibimos consultas por parte de familias que cuándo vamos a tener a disposición el aceite, que cuándo, bueno, todavía nos falta un poco pero estamos más cerca que antes. No, seguro doctor y yo creo que es algo importante decirlo, aunque falte un año, un poquito más de un año, la solución para los pacientes fundamentalmente que tienen epilepsia refractaria está mucho más cerca que antes porque ya está la solución, ya la tenemos, falta solamente un periodo que se depure todas estas plantines y se transformen en aceite y sea aprobado, aunque sea un año y un poquito más, pero digo, la solución está como que al alcance de la mano, ¿o no es así doctor? Efectivamente y estamos esperando, además que nosotros en este momento estamos trabajando bajo el paraguas de la ley 27.350 que solo permite en el país la investigación en cannabis medicinal, no nos permite la industrialización y la comercialización, pero hay una ley que tiene ya media sanción del Senado de la Nación que autoriza el cultivo, la industrialización y la comercialización del cannabis con fines medicinales y con fines industriales. Y esa ley que tiene media sanción del Senado está en Cámara de Diputados de la Nación, nosotros teníamos la esperanza que saliera sancionada antes de que terminara este año, eso por las vicisitudes políticas de los cambios en las cámaras de diputados en el país, no ha sido posible, por lo tanto nuevamente en los primeros meses del año que viene ya con la nueva composición de la Cámara de Diputados de la Nación será puesta a consideración de los diputados y esperemos que vea la luz para que podamos avanzar con mayor firmeza en este proceso que nos hemos fijado de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctor, a propósito de eso, justamente le vamos a preguntar, la primera producción de aceite que se va a realizar acá en la provincia de San Juan va a ser destinado a los pacientitos sanjuaninos, ¿no? Mire, los pacientes sanjuaninos tienen que esperar que ANMAT nos autorice a poner a disposición de estos pacientes este producto, porque no podemos poner en manos de un paciente un producto no aprobado porque sería un riesgo. Pero una vez que ANMAT estudie suficientemente el producto que llegue a producirse en San Juan, que esperamos que sea de la más alta calidad internacional, seguramente los pacientes sin cobertura social van a recibir este producto en forma totalmente gratuita por parte del Estado sanjuanino. Bien, bien, bien. Sí, sí, por eso decía, doctor, que me parece realmente relevante la decisión del gobierno de la provincia de posibilitarle como primera instancia a los pacientes sanjuaninos una vez que todos estos productos estén con las debidas autorizaciones. Me parece realmente importante. Pero cuando hablamos de variedad autoalpa y automágica, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estas diferencias en los nombres, doctor? Porque nosotros importamos cinco variedades genéticas para ver cuál de las todas las variedades se adaptaba mejor a las condiciones agroclimáticas de San Juan. Estas variedades se llaman autoflorantes. ¿Qué quiere decir? Que no dependen de los estímulos de la luz y de la oscuridad para su ciclo vital y su floración. Crecen y florecen independientemente del estímulo lumínico. Pero además hemos importado otras tres variedades más que esas sí dependen en su ciclo vital de la cantidad de horas luz que reciban. Y cuando están en condiciones de florar, el grower, o sea, el que se dedica al cultivo de estas plantas, empieza a reducirle las horas de luz la planta interpreta que empieza a llegar el invierno a sistemas en pleno verano y florece. Y en las flores es donde se acumulan las sustancias activas que se utilizan para fabricar el aceite con fines medicinales. Claro, claro, claro. Realmente muy buena la explicación. Doctor, ¿se puede decir que la empresa Mediplam viene a ser, que es la que ha producido la primera cosecha, ¿no? ¿Viene a ser socia de la empresa medicinal San Juan, Cannabis? En realidad nosotros tenemos convenio en este momento firmado con seis empresas, seis inversores. Tres que ya están cultivando las primeras semillas que Cannabis Medicinal San Juan logró importar al país y tres que comienzan a montar su infraestructura la semana entrante, el día 28 de este mes, van a recibir la asignación de parcela a las últimas tres empresas seleccionadas y ellas tienen por convenio la capacidad de invertir en infraestructura, de cultivar, de investigar bajo el control de Cannabis Medicinal San Juan y llegado el caso que la ley lo permita, comercializar el producto bajo las normas que establece Cannabis Medicinal San Juan. Nosotros estamos montando un laboratorio de avanzada en asociación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de control de calidad y de determinación de concentración de cannabinoides en el producto final que se logre. Porque queremos ser custodios de que el producto que salga de San Juan sea de la primera calidad porque es un producto farmacéutico. Doctor, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando como para que eso ya sea una realidad? Digo, San Juan produzca de manera industrial y venda a otros países el cannabis. ¿Un año, dos años? ¿De cuánto tiempo estipulan ustedes? Primero tiene que ser sancionada la ley que permita el cultivo, producción, industrialización y comercialización en el país. Después tiene que, digamos, aceitarse, por darle una palabra afín, todos los mecanismos de extracción de estos componentes que hacen al producto medicinal. Y, por último, tiene que ser sometido a las pruebas pertinentes del ANMAT y ser aprobado para recién estar en condiciones de ponerla a disposición de los pacientes en el mercado interno y también, ¿por qué no?, en el exterior. Bueno, muy bien, doctor. Ha sido realmente muy claro. Lo han acompañado esta mañana la ministra de Salud de la Provincia y el ministro de la Producción han estado con ustedes, ¿no es cierto?, esta mañana. Efectivamente, hemos tenido la grata compañía de, tanto de la ministra de Salud de la Provincia como del ministro de Producción, lo cual habla de la importancia que el gobierno de la provincia le da a este proyecto. ¿Quién diría, doctor? Hasta hace dos días usted le ordenaba al ministro de la Producción actual lo que tenía que hacer y ahora ya es ministro. Bueno, un buen maestro. Bueno, por eso yo lo he tratado bien, porque ahora es jefe. Ahora es el jefe. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido realmente muy amable hablar con usted. Que anden muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta otro momento. La palabra del presidente de la empresa Cannabis Medicinal Sociedad del Estado, el doctor Roberto Correa, explicando un hito histórico, una jornada realmente muy buena.